8 con 24 minutos y tenemos más información al instante. Todos los equipos periodísticos van tras la noticia para brindarle a usted todos los detalles. El pasado martes en el territorio guatemalteco se reportaron por lo menos 10 sismos, de los cuales únicamente dos fueron sensibles, pero las autoridades del INSIBUME hacen referencia a que esto está entre los parámetros normales. La periodista Ligia Toledo se encuentra con el portavoz de esta institución que nos brinda todos los detalles. Ligia, adelante, te escuchamos. Así es, gracias. Le estamos dando seguimiento a la actividad sísmica que hay en nuestro país. Recordemos que por la posición geográfica, este tipo de eventos es sumamente natural. Para hablar de ello, nos acompaña Emilio Varías, portavoz de esta entidad, para que nos indique cuál es el reporte que ustedes tienen en relación a este tema. Buenos días. Les comunicamos a todos de que el día de ayer se reportaron 10 sismos. De estos solo fueron dos sensibles. El primero fue a las 3.30 de la tarde, con un epicentro en el Océano Pacífico. Este fue sensible en Escuintla, Cuilapa y Antiguo, Guatemala. El segundo fue a las 7.07 minutos de la noche. Y este fue con un epicentro en el departamento de Quiché, Sensil en Huevotenango, Santa Cruz del Quiché y Cobán. Déjenme contarles de que llevamos 2.032 sismos en lo que va del año y de estos han sido 67 sensibles nada más. En este caso, Emilio, hay que recalcar que las personas se deben informar solamente por fuentes oficiales porque seamos con redes sociales y circula siempre información fácil. Sí, es algo que queremos pedirle a toda la población, que se informen a través del ente oficial en el tema sismológico que es INSIBUME. Nosotros vamos a estar compartiendo la información ya sea en nuestras redes sociales, por vía de estos medios de comunicación o en nuestra página web. Si ellos quieren pedirnos información, nos pueden escribir igual a nuestro WhatsApp, que es el 3174200 y con gusto nosotros les vamos a dar información. Les pedimos, esténse tranquilos porque al final Guatemala es un país altamente sísmico y esto no quiere decir que mañana o pasado va a pasar alguna catástrofe. Nosotros estamos monitoreando las 24 horas del día este fenómeno y en algún momento, ya cuando se presente algo fuerte, nosotros vamos a ser los primeros en indicárselos. Perfecto. Para finalizar, Emilio, la semana pasada se registraba una serie de sismos más que todo en el occidente. ¿Cuándo ya se puede considerar un enjambre y hay que tener, digamos, un poco más de medidas de prevención? Bueno, un enjambre nosotros lo consideramos o los expertos en sismología lo consideran a partir de los cinco días en adelante que son de la misma magnitud. Esto también se puede dar en 24 horas, pero tendrían que ser, un ejemplo, si todos son de 3.5 grados, pues todos tendrían que ser de 3.5 grados seguidos con un espacio de cinco minutos de diferencia, diez minutos. Pero la semana pasada sí se presentaron muchos en el Océano Pacífico, fueron sensibles en San Marcos, Quetzaltenango y toda la parte de la frontera con México, pero no fue un enjambre. Sí se hubieron repetidos, pero estos fueron siete en 24 horas. Nosotros queremos pedirle igual nuevamente a la población de que no se dejen engañar, porque a veces corren en redes sociales mucha mala información y asustan a las personas. Y recordemos que las mayores catástrofes que han pasado es por el miedo de los mismos seres humanos. Pues les pedimos que se sigan informando a través de nosotros de INSIBUME. Nosotros vamos a estar dando la información 24 horas del día, monitoreamos 24 horas del día estos fenómenos y pues nosotros vamos a estarse los comunicando. Bueno, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. De igual forma es importante que usted siempre esté prevenido, saber qué hacer ante un sismo antes, durante y después. Con esta información regreso con ustedes. Muchas gracias, Elija Toledo, por el reporte que nos brindas. Es así entonces como las autoridades del INSIBUME han dado a conocer que solo el pasado martes fueron registrados 10 sismos en el territorio guatemalteco, pero de estos solo dos fueron sensibles. Recuerde las recomendaciones principales que dan los expertos, mantener la calma, buscar un lugar seguro y por supuesto tener la mochila de las 72 horas por cualquier eventualidad. Es parte de la información que le presentamos en Telediario al amanecer.